¿Tienes 15 días de vacaciones y quieres aprovecharlos al máximo? En este video te dejamos tu itinerario ideal para 15 días por Baja California y Baja California Sur. Te decimos nuestros gastos, actividades y lugares imperdibles de este recorrido por carretera. Y quédate hasta el final del video para contarte cuánto gastamos durante este viaje de 15 días. ¿Qué tal amigos? Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video. Quédate aquí porque te vamos a decir la mejor recomendación para que planees tu viaje por la península de Baja California durante dos semanas. Amigos, antes de iniciar tu viaje, descarga los mapas de los lugares que visitarás, ya que en el camino no hay señal. Otra de las recomendaciones es compres todo lo necesario para los dos primeros días de camping. Día 1. Salida de Tijuana a las 3 de la mañana. Te recomendamos a esta hora para que llegues a Bahía de Los Ángeles a mediodía y así aproveches la tarde para instalar el campamento y disfrutes de la playa. En Bahía de Los Ángeles, una de las playas para hacer camping es Playa La Gringa. Es una playa tranquila, bonita e ideal para quedarte un día. Hay una cooperación de 100 pesos por carro. Cuenta con sanitarios. En esta playa te recomendamos no meterte muy adentro con tu carro en la arena, ya que puedes quedarte atascado si no es 4x4. Disfruta de las vistas y de las estrellas en la noche. Al día siguiente, a desayunar. Meterte el agua y recoger el campamento para que salgas a mediodía rumbo al siguiente destino. El pueblo de San Ignacio, que está aproximadamente a 4 horas. Lo primero que te recomendamos al llegar a la misión de San Ignacio es probar los productos locales de Dati y conocer el centro. En este pueblo decidimos quedarnos a descansar en el hotel El Padrino, céntrico y muy atento el personal, además de un precio muy accesible. 900 pesos la habitación para 4 personas. Día 3. Salir de San Ignacio a las 9 de la mañana rumbo a Santa Rosalía, para llegar a las 10 de la mañana y desayunar. Visitar la iglesia construida por Gustavo Eiffel y la famosa y exquisita panadería El Boleo. Por cierto, te recomendamos probar el pan llamado ratón de queso. ¡Riquísimo! Y después de esta breve parada en Santa Rosalía, nos dirigimos a Mulegé. Pero antes, te recomendamos comprar todo lo necesario para un camping de dos noches en Mulegé, además de cargar gasolina. Amigos, venimos saliendo del pueblecito de Mulegé. Está muy tranquilo. Ahorita nos dirigimos al camping. Vamos a acampar. En las playas, vamos a ver si en la playa Santispac, el Coyote, el Burro. Ya tenemos todo listo y sin redes, sin nada. Ahí nos vemos. En Mulegé hay muchas playas para acampar. El Coyote, el Burro, entre otros. ¡Adivina dónde estamos llegando! Vean esta hermosura, vean esta vista. Playa Santispac en Mulegé. La que elegimos fue playa Santispac. En esta playa hay una cuota de 200 pesos la noche. Incluye sanitarios y palapa. Puedes hacer snorkel, pesca, paddleboard, kayak, entre muchas actividades más. El itinerario en esta playa es de dos noches. Y recuerden, siempre dejar el lugar limpio, así como te lo entregaron limpiecito, sin ninguna basura, sin ningún residuo. ¡Vámonos! Día 5. Después de dos noches acampando en la playa, te recomendamos salir temprano rumbo a Loreto. Se encuentra a 1 y media, depende de qué tan rápido manejes. Te recomendamos manejar con precaución. Amigos, estamos dejando las playas de Mulegé, las playas de la Bahía Concepción. Entonces vamos ahorita camino a el siguiente destino que es... ¡Loreto! Si sales de las playas de Mulegé temprano, como nosotros, a las 8 de la mañana, estarás llegando a más tardar a las 10 de la mañana. Te recomendamos tener reservado previamente el hotel donde te vas a quedar, en caso de que sea temporada alta. Nosotros fuimos en temporada baja y ese mismo día buscamos un lugar. Tú vas a buscar el que se ajuste a tu presupuesto. Una vez instalado en tu hotel, te recomendamos que te alistes para salir a hacer la primera actividad en Loreto. Visitar la Misión de San Javier. Después de 55 minutos de manejada, llegamos a este pueblito, San Javier. La Misión de San Javier. Vamos a explorarlo un poquito. Se ve muy bonito. Tranquilo. Súper tranquilo. Agradable. La Misión de San Javier es un lugar que nos sorprendió bastante. Aparte de que está súper bonito, puedes comprar diferentes productos locales, como empanadas, dulces y algunos vinos. Además de toda la historia que hay en este lugar, atrás de esta catedral o de esta misión, hay un museo. Te recomendamos que entres. El costo es de 20 pesos. Después de conocer la Misión de San Javier, te recomendamos regresar a Loreto para que conozcas un poco el malecón y vayas pidiendo información acerca del tour a la Isla Coronado, que esa va a ser la actividad del día 6. Día 6. Tomar el tour a la Isla Coronado. Tiene duración aproximada de 5 a 6 horas. Y regresando del tour, tienes que probar las almejas, una comida típica de Loreto. Nosotros fuimos a unas que nos recomendaron bastante, almejas con Cho, y nos encantó. Día 7. Salida de Loreto, 8 de la mañana, para llegar a La Paz, aproximadamente 1 de la tarde. Llegando a La Paz, amigos, después de una manejada de 5 horas. Vean, muy bonito. Estamos justamente en el malecón. Vamos a buscar dónde quedarnos. El lugar que nosotros encontramos para hospedarnos se llama Posadas Mora. Está aproximadamente a 5 o 7 minutos manejando del malecón. Es un precio súper accesible y muy bonito. Tiene alberca, son cuartos grandes, hasta para 4 o 5 personas. Tiene cocina, refrigerador. Súper recomendado. Posadas Mora. Y para esta tarde noche en La Paz, te recomendamos 3 cosas. Primero, ir a comer unos tradicionales tacos de pescado o camarón. Nosotros fuimos a Taco Fish. Están deliciosos. También te recomendamos ir al malecón para que veas un hermoso, hermoso atardecer. Y aproveches para pedir información para el tour a la Isla Espíritu Santo. Porque esa va a ser la actividad del día 8. Día 8. Amigos, estamos aquí en La Paz. Ya son las 10 de la mañana. Descansamos anoche muy a gusto. Y la actividad del día de hoy es hacer el tour a la Isla Espíritu Santo. Nos costó, ¿cuántos costó? 900 pesos por persona. 900 pesos. Son 6 horas. Incluye 2 comidas, que es un ceviche y un sándwich, que es un snack. Bebidas y pues visitar la Isla Espíritu Santo, la playita. El costo, 900 pesos. Pero la primera vez que preguntamos, a la primera persona que encontramos, nos dijo... Que eran 1.600 por persona. 1.600 por persona. Es una gran diferencia. Mucha diferencia el precio. Ahí para que tengan cuidado. Y también los vamos a identificar porque trae café de como validación. Ajá, validado, validado. Entonces es importante también revisar eso. Y mientras se llega la hora, que faltan como 40 minutos, ya compramos algunas bebidas para tener ahí en nuestro recorrido. Ahí te ofrece algunas oditas, pero mejor llevar la bebida de su preferencia. Esto vean, aquí está. Ahí está. El nombre es Delfines Tour. Amigos, estamos a punto de subirnos a la lancha para irnos a la Isla Espíritu Santo. Y la verdad es que nunca nos vamos a cansar de hacer este tour a la Isla Espíritu Santo. Los colores, el lugar está súper, súper bonito. Vale la pena, 100% recomendado. Esto es lo único que les diría que no se pueden perder del viaje por la península de Baja California. Y durante el recorrido tendrás la oportunidad de hacer snorkel en las aguas más cristalinas que hayas visto. Vean, llegamos, Isla Espíritu Santo. Aquí vamos a quedarnos a comer. Ahorita nos va a traer cebichito para hacer sandwich. Descansar, disfrutar de la playita. Vean. Muy bonita. Súper bonita. Tranquila. Que se me jaja. A ver, ¿qué tal el ufe? Super bon, mira. Cebichito de camarón. ¿Qué tal el ceviche? Está rico. Esta es mi quinta tostada. Y después de comer comenzamos a regresar hacia el puerto de La Paz, pero antes nos llevaron a este lugar para los más aventureros, para los más valientes, donde se pueden aventar desde ese lugar de 15 metros de altura. La verdad se da un poquito de miedo, pero dijeron que es muy seguro, que no pasa nada. El agua está profunda, así que vamos para adentro. ¿Seguro que es seguro? Una, dos, tres. Bueno, pues aquí dentro del tour en Lancha, nos traen también a la Piedra de Balandra. Ahí está. Te bajas caminando, le llega a la cintura. Aquí está Grace, posando en el hongo de Balandra. Vamos saliendo aquí del tour. Día 9. Te recomendamos conocer alguna playa de La Paz. Hay muchísimas. Las más populares son Playa El Corumel, Pichilingue, Balandra y Playa El Tecolote. Todas están súper, súper bonitas. La más famosa es Balandra. Ten en cuenta que si vas a esa playa, vas a tener que hacer algo de fila. Vean, pues llegamos aquí a la playa Pichilingue. Ya nos acomodamos. Hay más carros. Aquí nos pusimos. Al parecer es gente que nada más viene por el día porque nadie trae sus casas de campaña. Entonces, pues ahí vamos a dormir con esta vista aquí, cerquitita del mar. Las playas de La Paz son las que más nos gustan y es un sueño poder acampar aquí frente a esta playa. Día 10. Amigos, nos despedimos de la playa Pichilingue. ¿Qué tal? Vámonos. Me encantó esta playita. Muy a gusto. A ver si de regreso pasamos. Vamos, ahorita nuestro siguiente destino es manejar hacia Todos Santos, Poblo Mágico y después Cabo San Lucas y ver qué más encontramos en el camino. De camino a Todos Santos te recomendamos llegar a desayunar a un lugar llamado La Garita. Está riquísimo. Es comida típica sudcaliforniana. Hay burritos, desayunos, de todo. Está súper recomendado. Tienes que llegar. Está a unos 15 minutos aproximadamente antes de llegar a Todos Santos. Y fue parada rapidita. Vámonos. La verdad es que Todos Santos lo vas a recorrer muy, muy rápido. A lo mejor una hora para tomarte algunas fotos, caminar por el centro, ver los diferentes lugares que tiene y listo. Y como ya desayunaste, nos vamos directo al siguiente punto, que es Cabo San Lucas. Una vez instalado en el hotel que previamente reservaste, te recomendamos salir y conocer la marina, la zona centro. Y de una vez aprovechar para pedir información acerca del tour al Arco de los Cabos, porque esa va a ser la actividad del día 11. Amigos, pues ya hablamos acá en Cabo San Lucas. Primera actividad y la más importante. Subirnos a una lancha. Una lanchita que nos lleve al Arco a visitar algunas playitas, que la playa del amor, que la playa del divorcio. Ahí nos van a dejar un ratito. Vamos a disfrutar, a ver el paisaje. Vamos a disfrutar. Aquí les comentamos. La verdad, agarramos el tour más sencillito, más simple, más baratito, más económico. Porque es el lindo recorrido. Es el mismo. Venimos en plan económico para viajar lo más que se pueda. Agarramos el más sencillito. Se los vamos a mostrar y les vamos a decir si lo recomendamos o no. Y ahorita les decimos el precio que nos dejaron. Ahorita se los decimos más adelante. Es lo más barato que lo van a encontrar. Ahora sí les voy a decir el precio. Nos costó $250 pesos por persona. Quieren lo económico, $250 pesos por persona. ¿Cuánto fue el precio que nos dejaron? $400 pesos. Y ahí empezó la negociación. Bueno, ahí empezó la negociación. Hasta $250. Precio de local, precio de mexicano. Bueno, porque si los ven gringos, les van a vender, pero en ¿cuánto? ¿60 dólares? $60 dólares. Entonces, ya lo saben. Ahí está el consejo. Si quieren pagar más, no pasa nada. El tour que nosotros tomamos te incluye visita a El Arco. Y también te dejan en una playita muy bonita para que estés ahí el tiempo que tú quieras. A la hora que tú quieras que regresen por ti, pasan por ti. Día 12. Después de recorrer un poquito aquí la ciudad de Los Cabos, porque mañana inicia nuestro regreso. ¡Ay, qué bonito! Otra vez, vamos hasta arriba, vamos hasta Tijuana. Vamos a pasar por lugares que más nos gustaron y los que nos faltan por conocer. Por conocer. Y para comenzar el regreso hacia el norte, vamos a ir por una ruta diferente. Una ruta por la que no hemos pasado. Es mucho más larga que por la que llegamos, pero vamos a conocer varios pueblos y lugares interesantes en esta ruta larga. Una de las paradas obligadas en este camino es en el poblado Miraflores, para que pruebes estas deliciosas nieves. No te arrepentirás. Vean, así se ve por fuera, para que no se confundan. ¡Qué rico! Quiero otra. Vámonos, de aquí para allá. Y más adelante encontrarás Los Barriles. Un poblado que tiene la playa más tranquila, solitaria y bonita de este viaje. De verdad, estuvimos gran parte del día en la playa, sin gente. Te lo recomiendo bastante. Por eso este camino tienes que tomarlo con calma, porque vas a hacer varias paradas. Si vas de Los Cabos hacia La Paz, por la vía larga, vas a encontrar este lugar. Se llama Los Barriles, para que te vengas a pasar un día aquí en la playa, súper a gusto. Vean, pues estamos aquí llegando a Triunfo. Está en la carretera larga, yendo de Los Cabos hacia La Paz y vamos a descubrirlo. Se ve muy bonito, vean. El Triunfo es un pueblo histórico de México que también tienes que pasar a conocer en este recorrido. Tiene algunos monumentos históricos para que vayas a tomar tu foto y a conocerlos. Y algunas delicias locales por probar. Amigos, pues venimos saliendo del pueblito Triunfo. La verdad, un lugar que tienes que hacer una parada, yendo hacia La Paz. Nosotros compramos una nievecita y anduvimos caminando por el pueblo conociendo. El Triunfo, no se lo pierdan. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como De Aquí Pa' Allá. Y en Instagram, de John Bajo, Aquí Pa' Allá. También búscanos en TikTok, De Aquí Pa' Allá. Día 13. El día de hoy nos espera un largo recorrido, desde La Paz hasta las playas de Mulegé. Son aproximadamente 6 horas, así que tómatelo con calma. Y en este día te recomendamos acampar en Mulegé, en una de sus múltiples y hermosas playas. El cual, en la que gustes, en la que más te haya gustado o una que no hayas conocido. De esta manera tendrás un día más para disfrutar en la playa, para descansar y al siguiente día seguir nuestro camino de regreso. Día 14. Salir de Mulegé a la 1 de la tarde rumbo a Guerrero Negro, para llegar aproximadamente 5 de la tarde. Día 15. Te esperan 9 horas de carretera de Guerrero Negro hasta Tijuana. Tómate tu tiempo, lleva lonche, maneja con precaución y toma descansos cada 3 o 4 horas. Si quieres saber qué se puede hacer en Guerrero Negro, por aquí te vamos a dejar un video. Y de cada lugar que visitamos tenemos un video completo, te los vamos a dejar todos en la descripción. Y como te quedaste hasta el final del video, te vamos a compartir nuestro itinerario con gastos y cada lugar que visitamos. Así que ponle pausa, dale zoom y toma los datos que te sean necesarios. Y si te quedaste con alguna duda, déjalo en los comentarios. Si te gustó, dale like y suscríbete. Esperamos que este video te haya gustado y sobre todo que te sea de utilidad. Y nos vemos en el siguiente video de aquí para allá.